Y tú estás a nivel de helicóptero, ¿hoy te estuviste manejando o a nivel terrestre? No, manejé hoy, manejé. Ah, manejaste. ¿Cómo te vendrás? Porque darte en helicóptero, no te me encuentro. Sí, sí, claro. Déjame ver, ¡hagame buenas! Saludos, pero no sé que no hay pacotes, porque en la 27 no se puede caminar. Oye ahí, con pesta mayor. Bueno, ahí estoy, iba a coger el cuantos flotantes. Y la México porque está insoportable. Así que el que venga para este lado, no hay por dónde salir ni entrar. Bueno, pues, muchas gracias, dama. Ya tú sabes, puente flotante. Pues la México ya iba, ya iba, no pudo coger el puente flotante. Ah, no pudo. Porque ahí hay un lío también, acuérdese que hubo un socavón, que no se llama socavón. ¿Qué es eso? ¿Qué es un socavón? ¿Qué es un socavón? ¿En China qué quiere ponerla? ¡Palabra de domingo! Ahora tú lo tienes alto también, que no se va a decir. Tenemos un segmento que se llame Palabra de domingo. Sí, sí, pero lo tienes alto ya, cabrón. Y el vino fue bulto. ¡Aló, buenas! Está lindo. Sánchez, dile a ella, a la que está hablando, que eso es mentira, que eso está aliviano por aquí. ¡Coga ahí! ¡Que eso es mentira! ¡Aló, buenas! Sí, buenas. Robert, tengo un pequeño besado. No me cuelga, por favor. Dale. A mí me gustaría que el equipo no perdiera la esencia, por favor. Yo sé que a las nuevas van a ser cosas nuevas. Yo lo entiendo, los cambios. Pero a mí me gustaría que el programa tuviera como un poquito más de picante, realmente. Muy bien. Gracias. Vamos a darnos break para la próxima semana. ¿Qué te parece? Sí, lo que pasa es que esta semana ha sido una semana muy tensa. Muchas situaciones a nivel de cada uno de los miembros personal, cosas de adaptación, cosas... Meditación. Pero llamé a mami y le dije que necesito a quién. Pero ya que hay tanta gente manejando, yo quiero aclarar lo del socavón. ¡Ay, socavón! Tienes alto la gente, viste, con los más términos. Tienes a la gente jaltas. ¿Qué es un socavón? Estoy representante de la gente. En la avenida del puerto hubo un hundimiento, que la prensa llamó socavón. Pero el socavón es cuando se produce en una estructura de la madre naturaleza, una montaña, un cerro, algo parecido. Lo que se produjo cuando son en estructuras hechas por el hombre no son socavones, son oquedades. Eso se jodió todo. ¡Dios mío santo! ¡Otra palabra de domingo! Cuando pensamos que socavón era complicada, ahora tú dijiste oquedades. Oquedades. ¡Tú no tienes alto! ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¿Qué palabra antes, socavoncita? Eh, Robert Sánchez, perdón que llame de nuevo. Dile al ridículo que llamó, que sí hay muchos tapones, porque esa es mi ruta, sea normal, como dice la Berni. Mi querida, tú eres como airada, como irritada. ¿Qué es lo que te pasa? Yo estoy en un tapón y él me está contradiciendo. O sea, yo estoy en un tapón. ¡Ay! 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 Tú tienes marido, tú tienes marido. Tengo dos. ¡Ja, ja, ja, ja! Ella tiene dos maridos, mamelia. Espérate, acabo de tragar en seco. Pero ven acá, una cosa. Es que es así, more, cuando se va uno que el otro. Exactamente. Hay que tener dos. Cuando se me va uno, ahí está el otro. Si ellos tienen dos y tienen tres, ¿por qué nosotras no podemos tener dos? Venga, dice Mariachi, querida, que tú debes estar muy buena para tener dos maridos. Bueno, que mire la foto de mi perfil, que estoy con mi marido principal, el número uno. Mándame un DM, mándame un DM, mándame un DM. ¿Lo mandaste a dónde? ¿WhatsApp lo mandaste? Mándame un DM a María Chibuda ahora mismo en este momento. Pero mi reina. Lo tengo en la mano, María Chibuda. Dile cómo se llama. Digo, pregúntale cómo se llama. No, ya me manda un DM, yo lo leo. Pero espérate, espérate. Calma, calma. ¿Tú tienes una foto de perfil con tu marido, con el oficial? Sí, claro. ¿Y el no oficial? ¿Cada qué tiempo se ven ustedes? Bueno, como lunes, miércoles y jueves. Ah, pues, diario. Gozaba más que tú, pero que tú gozabas antes. Sí, cuando yo era amante. No, me tenían cerca. Es que era motremo. El diablo. ¿Eh? Mándame el DM. Mira, dice Mariachi que no, que no le convence, que tú no tienes voz de que está buena. Sí, claro que no. Bueno, que revise el perfil entonces. ¿Pero por dónde fue que se lo mandaste? Y dile a él, que es rey muerto, rey puesto. El que me escuchó y si me quiere votar uno de los dos, que me voten. Pero estoy en el... Mira, mira. Eh, eh, eh. Esa es la actitud. Pregúntale a ella que si ella pudo ver la oquedad que hay en la avenida del puerto. Oye, no me dañes. Coño, Juan Carlos. Mi amor, mira. Mi amor, tengo el teléfono en la mano y no veo, no me veo, no veo el día en tuyo. Mariachi soy yo. Mira, mi amor, ese que habla con esas palabras tan extrañas. Dile que todavía hay un escenado que me da mareo esas palabras de... Juan Carlos, vamos a decir una cosa. Lo viernes, chanceanos a todos con esas palabras. Estoy esperando. Es la idea que enriquezcamos nuestro acero. Sí, pero lo viernes. Y el de los oyentes, claro. Mari, díselo, por favor. Es bueno. Era que tomó mucho vino, ya. ¡Aló, buenas! ¡Buenas! ¡Déle pa'lante! ¡Aló, buenas! Sí, buenas. ¿Qué no quieres saber del IP? ¡Aló! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenas, Robert! Un show de radio. ¡Déle pa'lante, dama! Le habla Elizabeth Cuevas. Estoy escuchando desde mi trabajo. Es para darle un halago a mi querido Juan Carlos Alvelo. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué placer escuchar a Juan Carlos en la radio nuevamente! Bueno, darle muchísimas gracias. Te anótate uno. ¡Gracias! ¡Qué bueno! Juan Carlos, ese programa, tenerte en ese programa es un lujo. ¡Ay, muchas gracias, muchas gracias! Un saludo grandote desde Jaina. ¡Ah, claro! ¡Ya te conozco! ¡Ah, una prima! ¡Ah, una prima! ¡Ah, una prima! ¡Ah, una prima! ¡A las buenas! ¡Familia de Lisbeth, que se atiende! ¡A las buenas! Que si ella, si ella se quedó atrás, es un problema de ella. ¡Dal día, che, se están matando entre ellos! ¡A las buenas! ¿Y por qué entra a la bella y no a la otra vez? ¡Diablo, Robert! Pa'lante. Robert, ¿pero qué falta hacia mariachi? Óyeme, yo estaba programando un piquete y traigo agua llena de gente paga por mí. Pa' ahí en reclamo de mariachi. De regreso de mariachi a Sin Filtro. ¡Ay, mamá! ¡Es que hacen falta la locura del loco! ¡Hacen falta! ¡Cállate que tú estás analizando una vaina seria! Y ahora con Juan Carlos y Gary ahí. Un análisis y salta mariachi con una... Eso hace falta. Ese picante, esa vaina. La lámpara humana. Digan que llegó la luz, pero díganlo duro. ¡Rober! ¡Llegó la luz! ¡Rober! ¡Muchas luz! ¡Más! ¡A las buenas! ¡Cuidado! ¡Buenas! ¡Dale pa'lante! ¡Dale pa'lante! ¡Eh! ¡Tengo más de 48 minutos aquí en la Plaza de la Bandera! ¡Para cruzar la Isabel Aguilar en pintura! ¡Eso es complicado ahí! ¡Aló! ¡Buenas! ¡Wow! ¡Dale pa'lante, Socavón! ¡Aló! ¡Dale pa'lante! ¡No! ¡No! ¡Llamando para felicitarlo! ¡Yo soy una fiel oyente de ustedes! ¡Eh! 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 ¡Me encanta escucharlo! ¡A Amelia que volvió! ¡A Amelia que volvió! ¡A Amelia era tía de Amelia! ¡Me encantó que volviera! ¡Gracias mi amor! ¡Gracias mi reina! ¡No es tía tuya! ¡Ese es mi tía! ¡A Amelia! ¡A Amelia! ¡A Amelia! ¡A Amelia! ¡Aló! ¡Buenas tardes! ¡La familia de Lisbet! ¡Que no se quede atrás! ¡Por favor! ¡Los santos! ¡A los buenos! ¡La gente de San Francisco de Macquarie! ¡Por favor! ¡Tú no sabías que tú tienes ahí un ultramaratonista! ¡Ay al velo! Y cotuizano por demás ¡Ya tú sabes! ¡Puera de donde canta la guinea! ¡Sí señor! ¡Ay mi! ¡A las buenas! ¡A las buenas! ¡A las buenas! oye aquí santos tiene aprendiendo con rafael y nosotros tenemos a juan carlos albelo sin filtros radio 8 ya marcha del maratón llamen todo ahora llegó la cultura la radio y a la oyenta dígale que estamos en cdn a mediodía claro 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 estamos ahí en el plato del día tú no escuchas cdn a mediodía no al mediodía posiblemente yo siempre estoy ocupada haciendo cosas tú sabes que ahora mismo robert buenas 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 decirle que está muy chulo todo el elenco pero recordarle a garia costa que viendo los movimientos sin filtro son amelia alcántara y robert sánchez robert me leyó mandando gente a llamar eso fui yo que salí y hice una llamadita a los buenos oye me encanta el elenco lo felicito a todos y con respecto a ese comentarito esta mañana en en el en el en con los vecinitos creo que fue de un poquito de mi mal gusto pero lamentablemente yelida no se pudo pegar ni pudo tumbar a amelia amelia sigue para adelante y mi amor amé mi reina esa fue mi tía y le das una estrella aquí no vamos a permitir nada de esas cosas a los buenas vamos a ver si se escuche el programa si se sigue escuchando vamos a ver a los buenas buenas robert oye yo llamé al que habla bonito ahí no porque es hombre oíste oye porque yo llamé yo veo una película de un chamaco que gana una beca en harvard y el tipo habla igual que juan carlos y dije juan carlos inteligente este es un monstruo muchas gracias ustedes venían juan carlos me recordé de esa película de una vez que la vi hace 5 años gracias por favor sigue llamando para que mi autoestima se mantenga porque este equipo entero comandado por robert y seguido por la lámpara no por amelia que se la peore se peore robert no diga eso amelia y yo compartimos hombre en un momento dado vamos vamos maros aló buenas aló buenas dale pa'lante me agua si porque le de ahí también aló buenas y no me van a preguntar que como no no déjalo ahí eso no es no es ahí que tal el gusto aló aló buenas dale pa'lante buenas quiero darle saludo a todo el elenco Lisbeth desde pequeño te hemos estado viendo te amamos mi amor Gary en la romana eso fue condescendiente eso fue condescendiente mira no no todo respeto para ti te amamos un amor un amor real mi querido que edad tú tienes con Johnny con Nashla mi querido yo tengo 28 años tiene 28 años la voz la voz se escucha un poco más mayor sí es verdad pero claro que sí señores yo tuve en televisión en el 93-94 tú tienes 30 años exactamente entre playa paraíso exactamente el que lo dice apenas legal que yo para acostarme noche no te vayas yo decía Lisbeth no te vayas no te vayas no te vayas a Lisbeth que los muchachos están esperando la recarga que ella le ofreció para llamar al programa que es lo que pasa buenas dale pa'lante buenas dale pa'lante mi comentario va para Lisbeth y para Gary a Lisbeth que siga que no se lleve los comentarios porque ella aporta mucho con sus conocimientos toda su belleza y toda su trayectoria y a Gary que siga como es sincero auténtico que le dice la verdad en su cara a quien sea gracias te agradecemos un montón y los recibimos con mucha humildad y agradecimiento y es sin filtro no tengo que esperar que me saquen para hablar mal de Robert o de alguien mira y además yo soy un tipo odiado realmente bueno pero amor por donde yo llegué se paran las aguas pero de parte mía hay mucho cariño para todos mí yo doy amor yo soy amor tienen que estar claros a la gente le encanta tener a alguien a quien odiar así que tranquilo señores que siempre los haters son necesarios exactamente tú sabes que el tema musical de anoche no te vaya era originalmente era un bolero de Lucho Gatica así es que como tú lo sabes lo tuyo es saber lo tuyo es saber hoja para la izquierda mi amor yo pensaba que yo era la única que lo sabe perdóname y que Víctor Víctor puso en salsa interpretado por él y por Adalisa Pantaleón para hacer el jingle de Norte cierto eso es así yo pensaba que la única que sabía eso era yo en esta cabina yo trabajé contigo yo no me acuerdo en noche no te vayas yo fui asistente para coordinador de concurso tenía pelo en ese tiempo asistente para coordinador de concurso tú sabes que era Jan Luis Jan Luis era quien producía porque Doña Aidee me votó porque entré a la oficina a buscar el dinero de los concursos quien le dijo a usted que entrara bandido ay Doña Aidee salga está bueno está bueno muy fuerte fue una jugada del equipo porque ellos eran todos primos lo mandaron a cobrar me mandaron a mi porque ellos no iban donde su propia tía era una empresa familiar era una empresa familiar tú tienes razón y ella era así como que así y aquí se dedicó Oliver Lister Oliver Lister ahora mismo vive fuera pero por mucho tiempo trabajó en Ban Reservas ve acá bajaron ustedes ustedes eran compañeros lo primero es que a un asistente de producción no lo miraría jamás un como se llama un host pero y dos perdón perdón yo te iba a decir algo pero yo no creo que Oliver Oliver pero perdón pero perdón pero perdón perdón yo iba a decir algo yo iba a decir algo que ibas a decir es que el ustedes fue genérico no fue a ti pudo haber sido a otra gente bajaron ustedes para mí para mí en lo personal la mejor decisión la tuvo Santiago Matías contratando tanto a Lisbeth Santos que amo su trabajo en la comunicación en la actuación y a Juan Carlos que es uno de los mejores periodistas de este país muchas felicidades bendiciones y que este programa sea un éxito tanto con ustedes como con los demás que pertenecen a la parrilla de sin filtros radio show es así es así es así es así es así es hablador esa que llamó hay una nota de ella diciendo lo mismo de realidad que realidad que brillante es la mejora mariachi Robert tú tienes que educar a las oyentes a los oyentes de ahí que sepan quién es Lisbeth Santos Lisbeth Santos no es ninguna nueva ni ninguna improvisada es una de las mujeres que más tiempo tiene los medios de comunicación nacional e internacional leerle el currículum a esa gente que llaman ahí hablando de ella la carrera internacional de Lisbeth Guglen de verdad hay varios videos por ejemplo video de Justin Timberlake de Paulina Rubio por ejemplo de Maná de Snoop Dogg y Pharrell o sea tienen tantas cosas por eso exacto entonces tú sabes que Amelia de verdad de verdad a mí me dicen todo el tiempo pon todas esas cosas ponlas en tu perfil para que la gente la vea y yo nunca en mi vida he hecho alarde de absolutamente nada que yo hice fuera ¿y cuál es tu compadre? Ricky Martin man debes hacer aquí va a haber que beber más vino ¡aló buena! ¡aló! dale para adelante Gary mi amor mira te amé desde Masterchef gracias mi amor te voy a cocinar algo me encantó uy mira no me digas si que arranco para allá Lisbeth aquí no hay cocina bueno no sé dale a Lisbeth sigo su trayectoria desde siempre me encanta como se maneja gracias y Robert Sánchez esta boquita tuya uy Robert esa boquita de Robert no se queda Robert Robert Juan Carlos una cosa Juan Carlos entonces la escopeta espérate esperate Robert por favor tengo una petición a partir de hoy que no se diga Juan Carlos hasta que no se diga a.k.a. la escopeta aló buenas aló buenas tardes dale pa'lante felicidades a cada uno de ustedes tienen talento de sobra ustedes y si no es así el que esté libre que tiene la primera piedra oye Robert aló dale pa'lante caballero Robert te iba a decir que tú sabes que en la vida cuando siempre hay personas que nunca encuentran la cosa buena en el otro siempre la encuentra mal y yo siempre me acuerdo de una frase que decía Jesús María de Vargas Vila que él decía que el día que a mí no se me critique ese día yo muero gracias Robert aló hey aquí lo que hay equipo de pa'lante como estamos en cultura y eso es grande liga yo propongo lo siguiente ahí Amelia tiene talento y es duro y es bacana pero de lunes a jueves que coja pa' atrás una libretica una cosita y lo viernes que aprendió en la semana de los profesores que están ahí entendiste pero mira excelente opción no lo veo mal y a los buenas Robert dímelo buena tarde equipo que es lo que oye tengo tres años pa' más decirte casi cuatro años tratando de comunicarme con ustedes y nunca me he podido comunicar primer día increíble eso era Yelida que te tenía bloqueado Mariachi tú estás frío conmigo tú estás frío hey Robert quiero decir algo chequea ustedes están súper bien ustedes hacen un equipo como tienen esos dos que llegaron preciosas esa bella dama y el cotuizano parzano mío también bien duro Mariachi contigo tú sabes que tú eres la lámpara humana Robert tú estás bien lo que hay tengo algo que decir es Amelia que me encanta por todo y soy hombre y y a Gary que me encanta también hay que tumbar toda esa vaina es un trabajo ustedes saben lo que tienen que hacer Amelia tú sabes que a ti se te respeta todo lo que tú hagas tú estás bien olvídate de todo lo que ha pasado ya hoy es otro día y de mañana desde el lunes para antes nada de riñar que nosotros ustedes están ahí por nosotros igual le mando mil millones de besos a todo y repito de dónde de dónde tu llamada gracias de Filadelfia gracias de Filadelfia Miren un saludo para el periodista Salvador Sánchez ay una estrella saludo para Salvador un honor que nos escuche una estrella Salvador lo conozco del 94 cuando a la sazón yo era asistente de Joseph Cáceres para la dirección explica lo de la asistente del país en el momento que yo sea habladora porque no lo soy es la realidad Juan Carlos Salvelo es uno de los mejores periodistas que tiene este país si vamos a la actuación Lisbeth Santos es una de las que hay que decirle la mamá de la actuación y de la comunicación Gary un excelente locutor y periodista de farándula o sea que dime tengo que decir la mentira tengo que decir lo contrario no y si tú puedes ser la lámpara tú puedes ser del Grammy de todo pero aquellos son mejores y hay que decirlo ellos fueron la mejor decisión que hizo Santiago Matías ahora mismo para Sin Filtro gracias bueno esa es tu opinión y hay que respetarla verdad eso fue una que yo le negé un beso que te da el diablo oye como habla de su odio de su corazón escríbeme un día en que te daré el beso y para los gustos los colores hay gente que ama a Amelia hay gente que ama a Robert otros aman a Mariachi otros van a amar y aman a Liceo otros me odian a mí lo mismo que me aman son lo mismo que me odian yo no comprendo espérate no es real mira yo veo comentarios de personas que me están acabando y son personas que me siguen y me escriben una clase de mensaje tan hermoso por dien y yo a veces le digo pero sé feliz déjame de seguir no porque no puedo porque me gusta tu contenido entonces yo me quedo como que hago de mi publicaron algo en una página de esa de Chime espérate y una tipa pone que yo la reconocí porque me escribía tanto de M que yo la reconocí y ella pone en el comentario de la situación ella pone no la soporto la sigo para no soportarla y me seguía y me escribía todo el tiempo es más no la soporto la sigo para no soportarla entonces déjame decirte que me escribía tanto que yo solamente por la fotico y el nombre la reconocí la reconocí y yo wow eso es para que tu veas y yo dije ay que linda ay gracias pero no yo tengo una tasa de rechazo cero debo decir que lamento que ustedes tengan esa capacidad y esa posibilidad sigue de copeta para que tu veas con esos términos para que tu veas la tacita como va a crecer tú a ver tú oye de hecho yo no tengo donde beber café Santiago Matías me propuso si tiene minutos que se aguante un minuto me dijo mira el primer día abre los teléfonos primer bloque abre los teléfonos para los talentos los teléfonos que abran las líneas y yo dije suave suave porque yo sé que iba a venir mira de repente como un 90% de los oyentes está valorando esta nueva propuesta de Sin Filtro Sin Filtro va a cumplir 5 años al aire tiene 4 años y medio para que han desfilado muchísimo talento y yo siempre he creído que el el indispensable es el dueño de la antena el producto como tal los talentos cruzan van y vienen el talento que se crea dueño de vainas como esta no se equivocó porque es el primero que se lo lamben entonces disparate vamos a tomar la última dale para adelante aló Juan Carlos Arbelo yo te oigo todos los días en el mediodía y andaba caminando por el diario y te escuché tú eres una persona demasiado preparada para estar en un programa de ese tipo tú eres uno de los mejores periodistas de este país ¿qué usted recomienda que renuncie? no, no, no me sorprende verlo ahí porque es un hombre que hay que oírlo al mediodía la capacidad intelectual que tiene ese hombre en cuestiones políticas y en todo viene aquí hasta con este relajo limpiarse la nariz sin embargo me sorprende un poquito pero me estoy oyendo desde ahorita y estoy entretenido ah bueno sin embargo puedo decir que ha sido excelente mejor que una persona tan preparada como él esté aquí en este programa para que tanto los oyentes como nosotros que estamos aquí podamos aprender y tener más conocimientos porque de eso se trata que las personas que están quizá tan preparadas y están ocultas digamos que salgan a la luz que se den a conocer y tanto los oyentes como nosotros que estamos alrededor podemos aprender y ahora él va a ir de 5 a 7 tú sabes que yo yo leí un libro además de ese hombre compartimos otro criterio yo leí un libro de Eckhart Tolle que se llama ya tú sabes ¿de quién es el libro? Eckhart Tolle que se llama A New Earth que es una una nueva tierra si lo traducido literalmente y habla mucho del ego y yo aprendí muchísimo de ese libro y a mí me encantó leerlo tú sabes por qué porque a la hora de que el hombre quien sea se sienta por encima de quien sea ya sea por su posición social económica o vamos a decir que por sus conocimientos ese día va a ser de su gran fracaso hay un libro nadie nadie está por encima de nadie por absolutamente nada gracias y el día que cualquier persona empiece a transitar por la vida pensando que está por encima de alguien lamentablemente perdió hay un libro hay un libro a mí me gusta mucho leer hay un libro no pero me gustó esa para lo que están diciendo que no tiene la altura del nuevo equipo no y por eso por eso dije quién lo escribió y por eso dije cuál es el título amor el que pica el que pica además esto es sin filtro hay un libro tú no ves lo dijimos de todo y yo ahorita y ya hay un libro hay un libro hay un libro para cada ocasión y para cada meditación y a nivel de joya a nivel de joya para cada ocasión para cada ocasión ponte el audífono en Boston está Franklin Victoria con FB Jewelry dime Juan Carlos dime Copeta me estoy nutriendo a nivel político ay pero que está leyendo con qué título no no estamos preparados para esa pregunta las obras de Juan Bosch las estoy leyendo todas coge ahí Juan Carlos yo tengo cuatro baños escuchándote a ti ese mismo si te extrañas tu explota no te quites yo hey la gente no 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 yo Villan mi les les